Te adoro el día que te veo La noche que el deseo me llena de inquietud Te adoro, te adoro en cuerpo y alma Te adoro si la calma demuestra tu virtud Te estoy queriendo con mi amor más puro Te estoy deseando cada día más Mi gran cariño es una mezcla rara De amor y luz y de pasión mortal Te adoro, te adoro sin medida Por si no hay otra vida Allá en la eternidad Te adoro, te adoro sin medida Cada día más Mi gran cariño es una mezcla rara De amor y luz y de pasión mortal Te adoro, te adoro sin medida Por si no hay otra vida Allá en la eternidad Te adoro, te adoro sin medida De amor y luz y de pasión mortal